No importa que haya sucedido, pero eso no es la forma de tratar a una mujer. Estamos todos, pues, velando por proteger a las mujeres y por estos días de eliminar la violencia de las mujeres y con tantos acuerdos y programas y proyectos y para que una persona que ostente autoridad haga eso contra su propia hermana. Yo creo que no, no es válido.